Cuando la información llega, no se puede ocultar. Cuando la noticia sale de la jaula, nosotros le damos vuelo. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. Twitter, arroba Radio Sónica, arroba Arranque Sónica 1, arroba Maxilecki. Y otro que estuvo en la fiesta en el día de ayer fue Quique Romero, nuestro columnista de todos los lunes, que la verdad ha tenido muy buenas charlas con mucha gente que se acercaba a hablar con él, a conocerlo, y me han dicho, che, Quique, esto, che, Quique, aquello. Qué linda fiesta la del día de ayer. Hola, Quique, buen día. ¿Cómo estás? Qué fiesta la noche, Maxi. Qué fiesta. Así fue, ¿no? Qué fantástica, fantástica esta fiesta, iría Rafael Acarra. Sí, la verdad que fue una maravillosa noche de domingo, ¿no? Así fue, así fue. La verdad que Radio Sónica cada día se posiciona mejor como el medio online y toda la tendencia de los medios en general se van concentrando cada vez más en la web. Eso está clarísimo. Quique, bueno, la verdad que obviamente agradecerte tu presencia en el día de ayer y la verdad que las diferentes charlas que uno va teniendo y gente que uno va presentando alentaban y muchos te preguntaban, ¿no?, también por lo que está pasando en los Estados Unidos y dijimos, bueno, que es la columna del día de hoy. Mucha gente muy interesante había en esa fiesta anoche y la verdad que sí, todos tienen este signo de interrogación en la cabeza. ¿Hacia dónde se dirige, no solamente Estados Unidos, hacia dónde se dirige el mundo? Es la pregunta. Y para contestar esto yo suelo recurrir al guionista, al que escribe el guión de la película que se está por filmar. El guionista no es otro más que la publicación británica The Economist. Esta publicación, que es propiedad de la familia Rothschild, suele ser el oráculo. Son muy famosos por sus anuarios de fin de año en donde, a través de un extraño jeroglífico lleno de dibujitos que publican en la tapa, dan pautas de lo que va a suceder a lo largo del próximo año. Bueno, evidentemente estaba previsto para el 2016 un Trump en sus tapas de la revista y también un protagonismo de Angela Merkel, pero no queda claro en qué sentido. Y lo que más me llama la atención es la revista de esta semana. En la propia portada, el título es El nuevo nacionalismo. Ese es el título de tapa. Y en la portada hay una ilustración en la cual, representando un antiguo cuadro muy clásico estadounidense, que es la llegada de los héroes de la guerra, de la independencia, la entrada en Washington, la entrada triunfal, que aparecen tocando tambores y tocando la flauta. Bueno, los personajes principales que aparecen en este cuadro son al frente de Donald Trump, obviamente secundado por Vladimir Putin, Nigel Farage, y por detrás, en la típica imagen de la independencia de la revolución francesa, sosteniendo la bandera francesa y con medio pecho desnudo, aparece Marine Le Pen. Y esto, entonces, hace preguntar, si lo dice The Economist, ¿será esta la dirección que va a tomar el mundo? Ellos titulan El nuevo nacionalismo. Y después en el interior de la revista aparece una nota que se llama, el título es La política global, la liga de los nacionalistas. Y el competente dice, en todo el mundo, nacionalistas están ganando terreno. ¿Por qué? Y si vamos hacia atrás, en la revista The Economist, la publicación del 2 de junio, decía, el consenso se desmorona, el título. Los economistas prevén la reacción contra la globalización. Y acá está todo dicho, ya está, nos lo va diciendo The Economist, de afetas, en cuotas, pero está todo dicho. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy es la reacción a que este mundo se pasó de rosca con este cuento de la globalización. Porque entendamos una cosa, ¿qué es la globalización? Y esto lo explicó mil veces mi colega Diane Salgucci. La globalización es una ideología, primero. No es un fenómeno natural que se dio como consecuencia del desarrollo del comercio y del desarrollo de las comunicaciones y que el planeta se convirtió en una aldea global. No, eso no es la globalización. La globalización es una ideología cuyo objetivo es la privatización del poder a nivel global. Entonces, un globalista se pregunta dónde está el poder y el lugar donde se encuentra el poder históricamente en el mundo, desde la época de los griegos, es en el Estado Nacional Soberano. Entonces, el globalista detecta como su principal enemigo el Estado Nacional Soberano. Estado al que hay que disolverlo para tomar el poder desde ahí y llevarlo a las manos privadas, privatizarlo en un grupo de corporaciones, que es lo que estamos viendo con la globalización, promovido desde los instants como el Council on Foreign Relations, la Priatal Commission, el Club Bilderberg, poniendo en lugar de presidentes gerentes que operen a favor de los designios de un directorio que está por arriba, las instancias supernacionales. Entonces, las decisiones no se toman en el Estado Nacional Soberano, sino que se toman un escalón más arriba en este cerebro del mundo, esta especie de, como lo definía mi colega Adrián Cervucci, todo este conglomerado de... Ahora, Kike, la verdad que lo que vos contás realmente es muy interesante. Uno lo viene escuchando hace años. Gracias a aquellos que tenemos la posibilidad de hablar contigo y con Adrián en estas columnas. La verdad que todo lo que va sucediendo progresivamente, de alguna manera, lo vemos cada día como que, bueno, ustedes lo avisaron, ustedes lo explicaban, ustedes lo analizaban, y en definitiva las cosas van sucediendo. Ahora, el contrapunto a esto es, como vos decís, tal vez salir con más nacionalismo, o de alguna manera con fronteras un poquito más restringidas, para decirlo de alguna manera, y mirando hacia adentro. Ahora, ¿qué le pasa, o qué le pasaba previamente a los países que se querían salir de esto? Te caían con todo, ¿no? Sí. El sistema te caía con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque estaba muy bien agarrada la globalización. Los mecanismos de poder los tenían muy bien aceptados, y las manijas las tenían muy apretadas, pero empezó a resquebrajarse este dique de contención por una cuestión muy simple, la presión de la gente. A ver, si lo que yo te decía, que la globalización era, todo esto que te acabo de escribir, el opuesto, lo único que se le puede oponer, si la globalización quiere disolver el Estado nacional soberano, lo único que yo le puedo oponer es la ideología que sustenta y fortalece la existencia del Estado nacional soberano, y esa ideología no tiene otro nombre más que nacionalismo, y por eso ahora aparece el auge de los nacionalismos, y algo que les preocupa tanto a estos señores que pretenden manejar el mundo, porque lo están viendo, y lo están viendo a través de la gente. La gente empezó a votar, gente con personajes, líderes con discursos nacionalistas, porque sienten que la globalización es algo que cada vez que van a sentarse les duele, y no terminan de entender por qué, pero un discurso de un líder nacionalista, por lo menos lo entienden como una especie de canto de sirena, que los puede llevar a un lugar distinto, no saben bien a dónde, pero tienen el claro que va a ser un lugar distinto. Y vos fíjate cómo están surgiendo en todo el mundo estos líderes. Donald Trump no sabemos todavía quién es y si es un nacionalista o no, lo vamos a averiguar pronto, démosle seis meses. Pero sí están surgiendo, por ejemplo, en el Reino Unido, el United Kingdom Independence Party, el UKIP con Nigel Farage a la cabeza, en Austria con Norbert Hofner, que ahora van a votar de vuelta a los austríacos que a él le habían robado el triunfo electoral, y ahora va a haber una nueva votación, y aparentemente en Austria Hofner va a ser el próximo presidente. En Francia, Marine Le Pen, en Hungría, Víctor Orban, en Italia, Beppe Grillo y su Movimiento Cinco Estrellas, en Grecia, bueno, en Grecia existe un nacionalismo de izquierda que es irisa, y un nacionalismo de derecha que es Amanecer Dorado, en España también aparece un nacionalismo de izquierda, con Podemos y sus indignados, y lo más importante de todo, y esto no está siendo, recién hoy está empezando a hacer título en los principales diarios, en Alemania, vos lo mencionabas hace un rato, que Merkel decidió presentarse a las próximas elecciones buscando su reelección, pero lo que está sucediendo hoy es el crecimiento meteórico de la AFD, la acción alternativa-alternative, algo así sería für Deutschland, y es el partido de Frauke Petri, y que ella está tomando un protagonismo también increíble, y son todos nacionalistas, imaginate Europa con Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Hungría, todo en manos de gobiernos nacionalistas, y con un Estados Unidos, con un Donald Trump, llevando adelante políticas de extracción nacionalista, quiero decir con nacionalismo, y dirigir el bien común por encima de cualquier otro interés. ¿Es el fin de la globalización? Yo creo que sí, a esta altura, por cómo se están dando las cosas, y el derrumbe aparentemente va a ser mucho más rápido de lo que parecía. A ver, un día de golpe nos enteramos que, que se caía al muro de Berlín, ¿y cuánto tardó en implosionar la Unión Soviética? ¿Cuánto tardó? Y la Unión Soviética implotó sin que nadie se diera cuenta. Todos dijeron, vivimos equivocados durante todo el siglo XX, que el comunismo no servía para nada, vámonos a casa. Así fue. Sí, sí, claramente. Bueno, Kike, la verdad que nos haces pensar, yo creo que realmente lo que acabas de hacer es un análisis muy exhaustivo, que además fue sucediendo, como vos decís, no es que esto pasó de un día para otro, la realidad es que viene toda una progresión de hechos, que vos venís contándose en estas columnas, que se van reflejando en la realidad, y nada de lo que vos en estos momentos estás vaticinando como el fin de la globalización, hoy puede decirse, no, mirá, Kike está diciendo una barbaridad, mirá, nada es barbaridad en el mundo de hoy, nada, nada. Nada es barbaridad, pero lo que a mí me preocupa es que son realidades que están delante de las narices, pero si uno lee La Nación, Clarín, Infobite, New York Times, Washington Post, Independiente, están viendo otro canal. Y bueno, habrá intereses creados para mirar otro canal, ¿no? Está claro, está claro, pero tengamos en cuenta eso, la implosión de la Unión Soviética fue algo que sucedió de la noche a la mañana, y acá estamos frente a la implosión de la globalización, y los líderes mundiales están mirando otro canal. ¿Sabés qué pasa, Kike? Que también por algo se explica esta masividad de la gente pasándose a Internet, ¿no? Pasándose a medios no tradicionales, pasándose a medios que no están manejados por la burocracia mediática internacional. Me parece que eso también es un reflejo de la cantidad de audiencia que van teniendo los medios online. Tal vez indirectamente con una repercusión que no era pensada hace algunos años, pero que cada día los medios tradicionales van diciendo, bueno, no, mirá, acá hay un nicho que la gente, de alguna manera, como se va pasando a los partidos no tradicionales, y se terminan votando partidos no tradicionales, pasa lo mismo con los medios, y es algo que no se puede soslayar. Lo que vos estás contando es una consecuencia directa de la gente ingresando a medios no tradicionales como Radio Sónica, que te rompe el share, ¿no? Sí, hay dos fenómenos fundamentales que se dieron gracias al Internet y que es lo que está colaborando un poco a este despertar rogal, si podemos decir que esto es un despertar, todavía no lo podemos decir, vamos a verlo en un futuro si es verdaderamente un despertar o simplemente un cambiar de collar, pero no dejar de ser perro. La cuestión es que gracias a la Internet aparecieron los medios alternativos por un lado y las redes sociales para que esos medios alternativos se hicieran conocidos, fenómeno a esta altura ya totalmente imparable y que tiene sumamente preocupados a los medios tradicionales, pero sumamente, y todos quieren ahora meter una pata de este lado. Es así, es así. Bueno, Kike, muchas gracias, que tengas buen día, muy buena semana, y bueno, gracias por haber compartido también tan gratos momentos ayer en la fiesta de Radio Sónica. Gracias, Maxi, y bueno, la semana que viene estaremos aquí otra vez analizando, y déjame pasar un chivo a todos los que nos escuchan desde Córdoba. Vamos a estar en Córdoba este miércoles a las 20 horas en el Teatro Córdoba junto con Adrián Salvucci y Juan Manuel Suárez Pinto en nuestro primer cabildo abierto del proyecto Segunda República. Así que quienes nos estén escuchando en Córdoba están invitados en el Teatro Córdoba este miércoles a las 20 horas. Bárbaro, Kike, que tengas muy, pero muy buenos días. Saludos. Gracias, un abrazo. Bueno, Kike Romero, hablando con nosotros como todos los lunes. Qué interesante lo que dice Kike, para analizar siempre, siempre tan interesante. Sí, sí, totalmente, sobre todo con los movimientos que se están dando en todas partes del mundo, y bueno, el año que viene, clave en Europa.